En el mundo del espectáculo encontramos mucho de qué hablar, pero para eso debemos investigar y por esa razón hoy te invito a que me acompañes. Hoy nos sumergiremos en la vida de una mujer que tiene una trayectoria tanto en la música como en la televisión bastante interesante. Laura Aurora Flores Eras es una figura destacada en el mundo del espectáculo mexicano, reconocida por su versatilidad como actriz, cantante y conductora de televisión. Su participación en telenovelas como El alma no tiene color la ha llevado a la cima del éxito, ganándose el aprecio del público por su talento y carisma. Su trayectoria profesional refleja su dedicación y pasión por el arte escénico, dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Anita no tiene la culpa de nada, de nada. Ella es víctima, igual que yo. La carrera artística de Laura Flores dio un salto hacia la fama gracias a sus innegables talentos. Sus inicios se remontan al grupo de hermanos y amigos, con el que realizó extensas giras por México, Holanda, Alemania y España durante tres años, consolidando así su presencia en la escena artística internacional. Posteriormente decidió explorar el mundo de la actuación y se embarcó en el Centro de Educación Artística de Televisa. Allí tuvo su primera oportunidad en la telenovela El Combate. Compartiendo escenario con el renombrado Ignacio López Tarso, a lo largo de los años participó en numerosas producciones, destacando su papel en la telenovela El Derecho a Nacer en 1981. Su talento actoral le valió participaciones en telenovelas de gran renombre como El amor tiene cara de mujer, El alma no tiene color y Siempre te amaré. Además, ha dejado su huella en producciones como El nombre del amor, Al diablo con los guapos y en la versión mexicana de Mi gorda bella llena de amor. Aunque Laura Flores se destacó principalmente en el mundo de la actuación, la música siempre estuvo entrelazada con su carrera artística. En 1980 tuvo la oportunidad de interpretar algunas canciones en inglés para el programa de Verónica Castro, Noche a Noche, marcando así sus primeros pasos en la escena musical. Desde entonces, su discografía ha florecido con numerosos éxitos. Su primer álbum como solista, Barcos de Papel, lanzado en 1980, incluía temas como Que Noche, Me Colé en una Fiesta y Te Amo, los cuales resonaron como en público y la catapultaron como cantante al principio de la década en los 90. Tras lanzar varios álbumes exitosos como Preparatoria, De Corazón a Corazón, Fruto Prohibido, Para Vivir Feliz y Eterna Navidad, Laura lanzó su álbum desde hoy, que contenía éxitos igualmente populares como Entre el Bien y el Mal, Si yo pudiera detener el tiempo y No te puedes ir. Veamos algunos de sus éxitos musicales más sonados. Laura Flores nació el 23 de agosto de 1963 en Reynosa, México. Es hija de María Eugenia Eras y Gerardo Flores, quien se desempeñaba en su empresa de aerofumigaciones. Su labor consistía en realizar fumigaciones en las regiones algodoneras de la franja fronteriza entre México y Estados Unidos. A lo largo de su vida y carrera, Laura ha descrito a su padre como una fuente constante de ayuda y fortaleza, especialmente en los momentos más difíciles. ¿En el hombro de quién llorabas? Mi papá. Mi papá, él tuvo la fortaleza. Laura Flores es la menor de cinco hermanos, pero en su infancia estuvo marcada por la trágica pérdida de uno de ellos, Eduardo, quien falleció a la edad de 17 años. Laura tenía tan solo 12 años en ese momento y recuerda la muerte de su hermano como algo repentino y doloroso. Sus padres nunca permitieron que se realizara una autopsia, por lo que las circunstancias exactas de su fallecimiento permanecen desconocidas. Eduardo salió del trabajo y se dirigió con algunos amigos a comer tacos, pero de repente se sintió mal y falleció de manera inmediata. Esta trágica escena transformó por completo la dinámica familiar y causó un profundo dolor, especialmente en sus padres. La pérdida de Eduardo dejó una marca indeleble en la vida de Laura y su familia, y su madre cambió notablemente después de ese suceso. La muerte fue esa, la falta de Eduardo, ¿no? Y sobre todo ver a mis padres, el sufrimiento que ves en tus padres fue terrible. Esa es la parte que más me duele a mí. Trágicamente, la madre de Laura falleció a la corta edad de 52 años debido a la complicación derivada de la meningitis, así como otras enfermedades que acabaron con su vida con el paso de los años. Nunca fue igual después de eso. Nunca fue igual, porque no volví a ver a mi madre sonreír, por ejemplo. No fue la misma, se empezó a hacer viejita. Y era una mujer muy joven. Mi mamá murió a los 50 años. Laura ha experimentado diversas situaciones en su vida amorosa, pero ha contado con importantes apoyos que la han ayudado a mantenerse fuerte y a superar obstáculos. Uno de esos pilares ha sido su exesposo, Ramón Díez, con quien parece haber mantenido una sólida relación de amistad y apoyo a pesar de encontrarse en relaciones sentimentales diferentes en ese momento. Mi ex marido, Ramón Díez, ha sido un acierto en mi vida. Es un hombre que me ha dado mucho, que me ha ayudado, que hoy por hoy cuando yo necesito un consejo... En 1986, Laura Flores contrajo matrimonio con el cantante y compositor uruguayo Sergio Fascheli, una unión que lamentablemente estuvo marcada por la violencia y situaciones difíciles. Laura ha compartido en entrevistas que durante ese tiempo vivió situaciones de violencia y presenció el consumo de drogas y sufrió harto maltrato. Además, reveló que se casó con Sergio por desamor, ya que no lo amaba y había sido presionada por una relación previa que no pudo superar. A pesar de que su padre se oponía a esta unión debido a su estricta moralidad, Laura decidió casarse, pero la experiencia resultó ser negativa. Aunque fue una experiencia dolorosa en su vida, Laura ha logrado superarla y no guarda rencor. Mira, no fue... o sea, no hubo un impacto por votar, pero sí hubo agresión. Y aparte, yo no puedo con las manos. Después de divorciarse de Sergio Fascheli, en 1992 Laura experimentó un breve periodo de soltería antes de volver a casarse, esta vez con el cirujano plástico Miguel Ángel Durán. Sin embargo, este matrimonio apenas duró cuatro meses, debido a una revelación impactante, pues Durán ya estaba casado con otra mujer, información que Laura desconocía por completo. Según Laura, Durán estaba separado, pero no había finalizado legalmente su matrimonio anterior. Entonces, llévame con un abogado a que me explique esto, ¿no? Entonces, ahí salió la realidad. Él estaba en trámite de divorcio. O sea, realmente él no hizo nada malo, pero yo no pude entender que por qué no me dijo toda la verdad, porque me la dijo a medias. Entonces, fue un matrimonio ilícito. Esa es la palabra legal. Y tronó. Ay, pues por supuesto. En 1998, Laura Flores contrajo su matrimonio más duradero con el empresario José Ramón Díez. Durante su niño, que se extendió desde 1988, la pareja fue bendecida con el nacimiento de dos hijos, María y Patricio. Sin embargo, el camino hacia la maternidad no fue fácil para Laura. Experimentó nueve procesos de fertilización in vitro y enfrentó dos abortos, lo que evidencia los desafíos emocionales y físicos que atravesó en su deseo de ser madre. A pesar de su amor por sus hijos y su deseo de ampliar la familia, la llegada de su hijo Patricio marcó un punto de inflexión en su matrimonio. Laura había considerado la adopción como una opción y estaba decidida a tener otro hijo. Pero la falta de interés de su esposo en ampliar la familia y su distanciamiento llevaron a la ruptura de su relación en 2007. Otro hijo. Él ya no lo buscaba, él ya no lo deseaba. Y yo sí. Y estirar las cuerdas tanto, pues no funciona. Laura posee un amor inagotable que se refleja en su anhelo de ser madre y en su dedicación para amar a sus hijos. Esta pasión la llevó a tomar la decisión de adoptar a Alejandro y a Ana Sofía, quienes según afirma fueron la mejor elección de su vida. Para Laura, sus cuatro hijos ocupan un lugar igualmente importante en su corazón y ella demuestra y practica su amor hacia ellos a diario mediante expresiones y acciones concretas. En el año 2013, Laura Flores contrajo matrimonio con el ingeniero aeronáutico Eduardo Fonseca. Sin embargo, este matrimonio resultó ser breve. Durante apenas cinco meses, Laura reveló que se casó más por soledad que por amor. Ya que no sentía un verdadero amor por Eduardo, esta sinceridad llevó finalmente al divorcio entre la pareja. En abril de 2019, Laura Flores contrajo matrimonio nuevamente con Matthew Flaneri, con quien estuvo casada durante cuatro años. La pareja hizo pública su relación y revelaron que su boda fue una ceremonia muy sencilla. A pesar de haber tenido una relación muy bonita, decidieron separarse de mutuo acuerdo. Se rumorea que la separación podría haber sido influenciada por el estado de salud de Matthew, ya que Laura reveló que él fue diagnosticado con inmunodeficiencia como un variable en noviembre de 2022, poco antes de anunciar su separación. Sin embargo, es probable que la pareja haya tenido sus propias razones para poner fin a su relación. Afortunadamente, terminaron en buenos términos y mantienen una buena amistad. Los años te sirvan de algo para poder aguantar los tragos pesados y gordos, porque no es fácil. Pero, ¿sabes? Estamos tranquilos los dos. Creo que fue la mejor decisión después de mucho pensarlo, después de muchas situaciones. Y lo más importante es que se quede el respeto y un amor profundo y real y leal. Y él sabe que yo estoy ahí para él y yo sé que él está ahí para mí. A los 60 años de edad, Laura Flores ha dejado una huella significativa en el mundo del entretenimiento, especialmente a través de su participación en diversas telenovelas que han impactado a muchas personas. Una de las actuaciones más recordadas de Laura Flores fue en la telenovela infantil Cómplices al rescate en 2002, donde interpretó el papel de Rocío Cantú. En 2005, Laura Flores regresó a las pantallas de telenovela con el melodrama Piel de Otoño. En esta destacada actuación, Laura transmitió con intensidad las complejas emociones y el sufrimiento de su personaje, abordando de manera sensible y realista la problemática del maltrato doméstico. Karen, pero quédate mi amor. Santiago no te vayas nunca más de mí. Nunca. Laura Flores también se destacó en su excelente papel protagónico en la serie Juntos, el amor nunca se equivoca, donde interpretó a Soledad Ortega. La serie narra la historia de dos jóvenes del mismo sexo, Cuauhtémoc y Aristóteles, quienes enfrentan la dificultad y perjuicio de la sociedad mexicana para vivir su romance plenamente. El papel de Laura como Soledad es especialmente interesante, ya que su personaje experimenta situaciones de maltrato y otros conflictos polémicos, lo que le brinda una profundidad emocional y complejidad a la trama. Además de sus destacadas interpretaciones en series como Juntos, el amor nunca se equivoca, Laura Flores ha dejado su huella en el mundo de las telenovelas. En La pícara soñadora dio vida al personaje de Mónica Rochil, mostrando una vez más su versatilidad como actriz. Asimismo, en Marisol, su interpretación de Sandra cautivó a la audiencia, demostrando su habilidad para encarnar en una amplia gama de roles con maestría. Tengo que abrir la cabeza con un taladro para entender las explicaciones. Mi hermano trabajando de achichinte en los almacenes Rochil. A pesar de su exitosa carrera y su talento indiscutible, el nombre de Laura Flores también ha sido objeto de atención por sus numerosos romances, ya que ella prefiere vivir plenamente en lugar de lamentarse. La rubia no parece tenerle miedo al amor y recientemente ha sido tema de conversación en el mundo del espectáculo, ya que apenas a un año después de su último divorcio, ha anunciado tener un nuevo novio. En una publicación en sus redes sociales, Laura compartió una foto con la frase, nunca dejes de creer en el amor, insinuando que este nuevo hombre la hace sentir viva y enamorada. Sin embargo, esta noticia ha generado críticas por parte de algunos cibernautas. El nuevo novio de Laura se llama Scott y parece que el amor está floreciendo en su vida una vez más. A pesar de todo esto, es importante recordar que cada persona es dueña de su propia vida y destino y que el hecho de tener una vida personal activa no disminuye en lo absoluto el talento y carisma de Laura Flores. Sin lugar a duda, Laura Flores sigue siendo una figura activa y destacada en su carrera. Su papel como madre es elogiado, al igual que su carrera intachable y muy influyente en la industria del entretenimiento mexicano y latinoamericano. Con una trayectoria larga y exitosa, Laura se ha convertido en un ícono para muchas personas. Gracias a su versatilidad como actriz y su talento como cantante, tanto en el drama como en la comedia, ha demostrado habilidades excepcionales, lo que le ha ganado el cariño y la administración del público a lo largo de los años. Su dedicación al trabajo y su profesionalismo son cualidades que suelen destacarse en la opinión pública sobre ella, consolidando aún más su posición como una de las figuras más respetadas y queridas en el mundo del espectáculo. Antes, nunca te olvides de que somos amigas y que te quiero mucho. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. ¿Qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios.